Muy buenas, Juan Soto felicitó a Fernando Tatis desde que supo que firmó un contrato con los padres de San Diego por 14 temporadas. Juan Soto está en el top 5 de los mejores jugadores del 2021. ¿Correcto este ranking? La opinión de nuestro invitado especial directamente desde ESPN, Enrique Rojas. Estoy completamente de acuerdo con el lugar que le han dado a Juan Soto entre los mejores jugadores de la actualidad del béisbol. Y es que el bateo es una herramienta demasiado decisiva a la hora de evaluar a peloteros de posición. Recuerden que Albert Pujols y Miguel Cabrera, pese a que no eran los más completos en el mejor momento de sus respectivas carreras, llegaron a ser el número uno de grandes ligas. Porque bateaban. Juan Soto no solamente puede conectar para promedio. Pero 3-51, el líder de bateo de la Liga Nacional, recibe boletos. Por eso fue el líder de OBP el año pasado. Pero también fue uno de los mejores enjonrones y remolcadas. Muchos consideran que esa combinación que él tiene para no poncharse, para poner la bola en juego, para tener poder, lo convierte en una especie de Ted Williams joven. Y esas son palabras mayores, Manuel. Gracias, Enrique Rojas, directamente desde ESPN, por sus opiniones. Un invitado especial en RNN Solo Béisbol.